... Buenas noches y bienvenidos una semana más a vuestra cita con la actualidad cofrade... ...aquí en Hermanaco, en 101 Televisión Antequera... ...una cita cofrade de la que hoy vamos a contarles todos los detalles... ...de cómo se prepara el curso también en las diferentes parroquias de la ciudad... ...y en las diferentes cofradías porque ya se ha dado a conocer... ...las prioridades pastorales de esta temporada que ya ha comenzado... ...lo vamos a hacer con el Arcipreste de Antequera con don Antonio Fernández... ...así como también hoy vamos a dar todos los detalles de la nueva edición... ...de la Expo de Arte Cofrade de Bobadilla Estación... ...que tendrá lugar el próximo 8 y 9 de octubre... ...además tenemos muchas cosas que contarles... ...iniciamos un repaso también musical por la Magna... ...hoy hablaremos con la agrupación musical La Estrella de Jaén... ...que iban junto a Santa Eufemia... ...pero antes de iniciar todo ese repaso por la actualidad... ...le damos ya la bienvenida a nuestro plató... ...a don Antonio Fernández, Arcipreste de Antequera... ...muy buenas noches... ...muy buenas noches Antonio Jesús... ...encantado de tenerle por aquí... ...además unos días ya un poquito más tranquilos ¿verdad?... ...han sido días de preparativos de la procesión Magna... ...de muchos detalles... ...ha sido un acontecimiento histórico ¿verdad? ...un acontecimiento histórico y muy importante... ...para el momento vital de Antequera... ...pienso que Antequera tiene que estar muy orgullosa... ...de haber puesto en la calle a sus vírgenes... ...a su patrón, a su patrona... ...en honor y en homenaje al centenario... ...de la coronación de la Virgen de los Remedios... ...pero como yo digo siempre... ...es decir, el objetivo es acercar cada vez más... ...a nuestro pueblo y a todos los que a él acuden... ...a la Santísima Virgen... ...que nos dice continuamente a cada uno de nosotros... ...como le dijo a los criados en la boda de Caná de Galilea... ...hacer lo que mi hijo os diga... ...y allí en Caná de Galilea la Virgen... ...pues, y desde esta indicación... ...el Señor hizo su primer milagro... ...pero el objetivo es que queramos... ...que Antequera quiera más a su patrona... ...que Antequera quiera más a la Virgen María... ...porque ella es el camino mejor... ...para llevarnos a Jesús... ...a Jesucristo el Señor... ...fue un día muy importante el pasado 10 de septiembre... ...además, bueno, ¿quién lo iba a decir verdad? ...hace un año hablábamos de la vuelta del culto externo... ...ya con ese permiso por parte de la diócesis de Málaga... ...de poder realizar procesiones por nuestras calles... ...en un año hemos podido disfrutar... ...de nuestras cofradías de pasión... ...de nuestras hermandades de gloria... ...y de este acontecimiento histórico... ...que también dejó estampas únicas... ...era una forma también de dar a conocer... ...cómo se vive, ¿verdad?... ...la devoción cofrade a gente... ...que bueno, pues por otros motivos... ...porque la Semana Santa siempre coincide en fechas... ...en todos los sitios... ...no pueden disfrutar de... ...también de ese encanto, ¿verdad?... ...que tiene la ciudad de Antequera. Pienso que es un patrimonio único... ...y un patrimonio magnífico... ...un patrimonio religioso... ...y que generaciones y generaciones... ...secularmente... ...ha venido del pueblo de Antequera... ...y generando con nuestro estilo... ...con nuestra forma... ...con nuestra manera... ...a los sagrados titulares... ...que hemos procesionado en la Magna... ...especialmente y fundamentalmente de Palio... ...aparte de la patrona Santa Ofemia... ...y la Virgen de Rosario, María Auxiliadora... ...y el patrón... ...el señor de la salud y de las aguas... ...aparte de eso... ...pues... ...la riqueza, el patrimonio, nuestro estilo... ...nuestra forma de estar en la calle... ...nuestra forma de... ...de exponer nuestras imágenes... ...tenes... ...yo creo que... ...mucha gente... ...de todo tipo... ...pero también muy cualificada... ...se han quedado con la boca abierta... ...cuando han descubierto... ...la riqueza... ...devocional... ...que tenía... ...y el estilo propio... ...donde quedaron... ...con las peanas... ...los tronos despejados... ...eso pues... ...a mucha gente le ha llamado mucho... ...mucho a la atención sin duda. Fue un día en el que... ...bueno en anteriores visitas... ...que hemos tenido aquí con la esclavitud... ...con las hermandades que han participado... ...también ya de esta magna... ...hay un hecho... ...que yo creo que se ve también palpable... ...ha sido una gran magna... ...pero ha sido también gracias... ...don Antonio... ...a que ha habido unidad... ...entre todas las cofradías... ...algo muy importante... ...para que salga todo bien... ...y en este sentido... ...en que no perdiera protagonismo... ...quien de verdad era protagonista en ese día... ...que era la Virgen de los Remedios... ...la patrona de Antequera... ...como bien decía... ...eran tres aniversarios... ...además tres aniversarios muy importantes... ...porque estamos hablando de una coronación canónica... ...que se produce hace 100 años... ...cuando era un hecho... ...que quizá desde la iglesia... ...se estaba comenzando ¿no?... ...a dotar de este nombramiento... ...a vocaciones marianas... ...debido a su fuerza, a su devoción. ...el objetivo era ese... ...en concreto... ...que fuera la patrona... ...la que aglutinara... ...a todas las imágenes... ...marianas de la ciudad... ...ese era el objetivo... ...en una gran magna... ...el objetivo era ese... ...la idea matriz... ...de un principio... ...lo que pasa es que ahí ya... ...terció también... ...lo del patrocinio... ...más... ...el aniversario... ...y lo del patrocinio... ...es lo que ha dado un poco... ...más la lata... ...en el sentido... ...que por patrocinio... ...no autorizaban la magna... ...porque decía... ...si no cada vez que haya una patrona... ...que cumpla 25 años... ...no va a estar pidiendo una magna... ...decían en el Obispado... ...más bien ha salido por el aniversario... ...propiamente de la coronación... ...la verdad que... ...que la esclavitud... ...de los remedios... ...todas juntas... ...la verdad... ...pero especialmente Justo Muñoz... ...Justo Moreno... ...y Juanma... ...pues realmente... ...lo han dado todo... ...lo han dado todo... ...se han entregado en cuerpo y alma... ...a la magna... ...y con poco tiempo... ...realmente... ...y el verano por medio... ...ha sido un efeméride muy especial... ...y además don Antonio de Paz de Arcipreste... ...espárruco de la iglesia de San Sebastián... ...lugar que acogió durante unas horas también... ...desde el 8 de septiembre... ...a la Virgen de los Remedios... ...¿cómo se vivió esa llegada... ...de la Virgen de los Remedios... ...a vuestro templo? ...pues con mucho orgullo... ...y con muchas ganas... ...y con mucha alegría... ...por tener a la patrona en casa... ...en su casa... ...siempre... ...bueno... ...fue también una efeméride muy especial... ...lo decíamos anteriormente... ...eh... ...han sido muchos... ...muchos días de preparación... ...en pleno verano de las cofradías... ...este acontecimiento histórico... ...del 10 de septiembre... ...no podía pasar... ...no podía finalizar... ...y quedarse... ...en la procesión magna ¿verdad?... ...y es por ello que este domingo... ...se celebraba misa de acción de gracia. Efectivamente... ...y... ...y... ...manifestar... ...pues... ...una vez más la alegría... ...que sin duda... ...pues... ...existía ¿no?... ...y agradecer... ...a todos... ...porque todas las cofradías... ...han dado lo mejor de sí mismo... ...para esta salida... ...procesional... ...en homenaje... ...a la patrona... ...la Virgen de los Remedios... ...por su coronación ¿no?... ...ha sido... ...una jornada... ...muy especial... ...ahí estamos viendo... ...imágenes de esa acción de gracia... ...que tenía lugar el pasado domingo... ...por la tarde noche... ...en la Iglesia de los Remedios... ...en las que bueno... ...pues también hubo un detalle ¿verdad?... ...por parte de la esclavitud... ...a todas las cofradías... ...que participaban... ...de este hecho histórico. ...bueno un azulejo precioso... ...un azulejo que realmente... ...pues el artista... ...de Puente Genil... ...Javier Aguilar... ...o Javier Aguilar perdón... ...pues... ...ha sabido plasmar... ...toda la devoción de un pueblo... ...y de las cofradías... ...a su patrona. Así es pues don Antonio... ...tenemos la suerte... ...gracias a las nuevas tecnologías... ...de poder... ...tener en estos momentos... ...también al autor... ...de este azulejo... ...ahí lo ven en pantallas... ...que desde... ...este pasado domingo por la noche... ...pueden contemplar... ...en esa parte trasera... ...de la Iglesia de los Remedios... ...en la plazuela de la Virgen de los Remedios... ...en calle Cantareros... ...y vamos a saludar... ...a Javier Aguilar... ...autor del mismo... ...cuando nuestro compañero nos avise... ...le damos la bienvenida a nuestro... ...a nuestro programa... ...muy buenas noches Javier... ...y enhorabuena. Muy buenas, ¿qué tal Antonio? Hola, muy buenas. Estoy aquí con don Antonio Fernández... ...arcipreste de Antequera... ...que también celebraba este pasado domingo... ...la función de acción de gracias... ...que terminaba con esa bendición... ...del azulejo a la Virgen de los Remedios... ...con motivo de la procesión magna... ...de los aniversarios... ...¿cómo recibiste el encargo? Pues mirad, lo recibí con muchísima alegría... ...y con responsabilidad... ...porque... ...entiendo que... ...una magna... ...un acto como... ...como el que se ha celebrado en Antequera... ...pues aparte de la relevancia... ...general... ...en Andalucía... ...y también en España... ...pues también es un... ...un acto religioso de envergadura... ...así que pues... ...como podés imaginarte... ...pues muy contento y muy feliz. Bueno, ha sido un hecho... ...lo veníamos aquí hablando con don Antonio... ...que va a pasar a la historia... ...esta magna de Antequera... ...sin lugar a dudar... ...no sé si tuviste la oportunidad... ...de visitar a Antequera ese día. Pues sí, estuve... ...estuve en Antequera... ...disfruté muchísimo, muchísimo... ...eh... ...vi casi todas las... ...las hermandades... ...eh... ...por no decir todas... ...y el ambiente fue maravilloso... ...la gente cariñosísima... ...eh... ...la verdad es que... ...todo fue un espectáculo... ...las cofradías dieron lo mejor de sí... ...eh... ...que no era poco... ...que bastante... ...un patrimonio maravilloso... ...eh... ...un ambiente como digo... ...ideal... ...eh... ...yo creo que... ...todas las personas... ...todos los cofrades... ...todos los visitantes... ...que venimos fuera... ...disfrutamos muchísimo... ...y me consta también que... ...que los Antequera no fue... ...eh... ...se lo curraron como... ...se podría decir... ...en el... ...algo coloquial... ...pero trabajaron mucho... ...y la verdad es que... ...ha quedado una magna para el recuerdo... ...y para la historia. Bueno, ahora tenemos esa suerte de recordar... ...todo lo que se vivió ese día... ...cuando miremos a la Virgen de los Remedios... ...que has podido realizar... ...en ese azulejo... ...que tenemos imágenes... ...también que vamos a poder compartir... ...con todos nuestros espectadores... ...un azulejo que también cuenta con muchos detalles... ...verdad... ...que nos puedes contar... ...de este trabajo que has realizado. ...pues mira... ...he querido hacer algo... ...eh... ...totalmente... ...para que no pareciera... ...un retablo nuevo... ...eh... ...he querido... ...he querido hacer un... ...un retablo cerámico... ...eh... ...de época... ...que tenga como... ...textura... ...como si hubiera pasado el tiempo por él... ...eh... ...eh... ...que tuviera sabor... ...en definitiva... ...creo que también... ...bueno... ...por lo que... ...me han llegado... ...de comentarios... ...de gofrades... ...y de... ...y de amigos antequeras... ...que... ...bueno... ...lo han recibido con mucho cariño... ...con... ...les ha encantado... ...yo... ...feliz... ...yo muy feliz... ...porque lo he hecho con mucha devoción... ...con mucho... ...cariño... ...y por supuesto... ...siendo consciente de que... ...para... ...para recordar... ...un acto tan inolvidable... ...¿cuánto tiempo has tardado en... ...llevarlo a cabo Javier? ...pues mira... ...te cuento... ...la verdad es que... ...fue un poco... ...una tracua malarmada... ...he sido... ...muy poco tiempo... ...he tenido muy poco tiempo... ...porque... ...eh... ...hasta que ya se decidió realmente... ...lo que se quería hacer... ...pues... ...pasó... ...la verdad que... ...hace un mes... ...o menos de un mes... ...entre... ...ya los... ...los encargos que ya tenía... ...y que tengo en curso... ...pues tuve que entre meter... ...el presupuesto... ...el de la... ...el del retablo... ...pero... ...como te digo... ...mi orgulloso y muy feliz... ...y... ...y no me ha pesado... ...para nada... ...el poder tener... ...pues... ...bueno... ...pues... ...otra obra más... ...eh... ...en... ...en las calles de Antequera... ...conocías... ...verdad... ...la Virgen de los Remedios... ...sí... ...sí... ...por supuesto... ...eh... ...yo ya la conocía... ...de... ...de tiempo... ...de mucho tiempo antes... ...eh... ...de la mano... ...de un gran amigo... ...de... ...de Nacho... ...eh... ...y... ...y bueno... ...pues la verdad es que... ...eh... ...ha sido... ...ha sido un placer auténtico... ...ha sido un placer auténtico... ...poder... ...poder pintarla... ...poder... ...poder hacer algo... ...algo así para... ...para un rincón tan bonito también... ...y además... ...eh... ...no solo un rincón bonito... ...sino es... ...el muro del camarín de la... ...de la... ...de la Virgen... ...eh... ...ahí va a quedar... ...pues... ...pues para la historia... ...como he comentado antes... ...muy orgulloso y muy 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 contento... ...es un lugar además con mucho encanto... ...como bien dice Javier... ...porque estamos aquí con Don Antonio... ...y muchas veces... ...los cristianos ¿no?... ...vamos por sitios... ...eh... ...y tiene esa especial impronta ¿no?... ...el pasar por este enclave... ...de la plaza de la calle Cantareros... ...y saber que justo detrás... ...está la Virgen de los Remedios... ...ahí está... ...se trata de... ...de que... ...a más el otro día... ...la Cipeste nos dijo... ...unas palabras muy hermosas... ...y en el que me incluyo yo también... ...de que la fe y la devoción... ...eh... ...se notan cuando... ...cuando se hacen obras de arte... ...que... ...que son para... ...para promoverla... ...eh... ...me sentí muy orgulloso y muy... ...y muy conmovido porque... ...los sacerdotes... ...desde... ...desde... ...desde el púlpito... ...pues tienen que tocarnos el corazón... ...y de hecho... ...él lo hizo el otro día... ...con todos los hermanos mayores allí presentes... ...con todos los fieles... ...y especialmente conmigo... ...en la parte que me toca... ...así que bueno pues... ...él me tocó el corazón... ...y yo he querido... ...o yo he intentado... ...que con este retablo... ...pues pues pues toca... ...el corazón de... ...de las personas que pasan por allí... ...y en un momento dado... ...que no puedan entrar... ...a ver a la Virgen... ...pues bueno... ...la tengan ahí cerquita... ...eh... ...como quien dice en cuerpo y alma. ...con Antonio por alusiones... ...cada pincelada... ...cada pincelada... ...es un beso de amor a la Virgen... ...recuerda siempre... ...pues... ...pues la verdad es que... ...es mi... ...siempre que hago algo... ...porque es mi trabajo... ...yo siempre me... ...me encomiendo a la Virgen... ...me encomiendo al Espíritu Santo... ...a Dios... ...y bueno pues... ...siempre pretendo que... ...que mi obra pues... ...estén... ...a la altura de... ...de su amor... ...y a la altura de... ...de lo que se espera de ella... ...¿no?... ...que es... ...promover la fe... ...y promover... ...eh... ...el alma celeste, ¿no?... ...yo lo intento desde... ...desde mis manos... ...desde mis humildes... ...desde mis humildes posibilidades... ...pero... ...si... ...con que haya una sola persona... ...que haya conseguido... ...poder rezar... ...ante una obra mía... ...pues... ...yo creo que misión cumplida. Javier, es que... ...el arte religioso... ...no es cualquier arte... ...sino es un medio... ...para acercar a Dios... ...a las personas que acuden... ...claro... ...por eso... ...concretamente... ...la imaginería... ...eh... ...cristiana... ...de Antequera... ...tiene tanto tirón... ...fíjate el detalle... ...del angelito del mayor dolor... ...o de Nuestra Señora de los Ángeles... ...que yo lo pongo mucho de... ...eh... ...de ejemplo... ...como supo Carvajal... ...reflejar en el angelito... ...cubriéndose la cabeza... ...con el manto de la Virgen... ...como supo reflejar... ...la protección maternal... ...de la Virgen... ...eh... ...es una forma preciosa... ...y claro... ...eh... ...uno expresa... ...lo que lleva dentro... ...si no llevas dentro nada... ...pues sin duda... ...no podrás... ...conectar ni comunicar... ...podrás hacer una obra bonita... ...pero lo que es conectar... ...corazón con corazón... ...será completamente difícil... ...además he visto por ahí... ...que teniendo ese... ...la protección de la esperanza... ...que tienes ahí detrás... ...sí... ...pues... ...yo creo que... ...que con eso ya... ...vamos... ...tú te podrías convertir... ...en el angelito... ...en el que... ...la esperanza que te... ...que te eche el manto... ...sobre todo a tu cuerpo... ...bueno pues... ...hacemos lo que... ...lo que el corazón nos manda... ...y el corazón... ...si está conectado con Dios... ...pues bueno... ...yo creo que no puedes bañar. Pues Javier... ...enhorabuena por este... ...trabajo que has desarrollado... ...que suma... ...sin lugar a dudas... ...otro detalle más... ...al patrimonio de la ciudad de Antequera... ...un recuerdo... ...increíble... ...yo creo que inolvidable... ...para todas las personas... ...que viven en la ciudad... ...y para todos los cofrades... ...de ese 10 de septiembre del 2022... ...que ya queda marcado... ...para todos... ...¿qué proyectos... ...te encuentras ahora... ...que nos puedas contar? Pues... ...bueno... ...bastante atareado... ...y precisamente... ...con dos azulejos... ...para Bujalance... ...un cartel de aniversario... ...un cartel de... ...para... ...para Alcalá del Río... ...para demandar... ...de... ...del Santo Entierro... ...eh... ...hay varios carteles también... ...para cofradías del Rocío... ...y de Semana Santa... ...ahí que están... ...a punto de caer... ...eh... ...eh... ...y bueno... ...trabajos para... ...particulares... ...retratos... ...la verdad es que bueno... ...eh... ...hay trabajo... ...y que Dios quiere que nos falte. ...así es pues... ...enhorabuena... ...seguiremos muy de cerca... ...toda tu trayectoria... ...ya lo sabes... ...que aquí tienes tu casa... ...en Hermanaco en 101 Televisión... ...un abrazo... ...y enhorabuena... ...por este... ...nuevo trabajo... ...que ya es toda una realidad... ...abrazo grande para todos vosotros... ...un abrazo... ...hasta luego... ...adiós, adiós Antonio... ...muchas gracias. Bueno pues... ...Javier Aguilar... ...autor del Azulejo... ...en torno a... ...la Virgen de los Remedios... ...que deja ya marcada... ...la Magna de Antequera... ...del pasado 10 de septiembre... ...pero la actualidad continúa... ...vamos a repasar... ...las noticias cofrades. ...porque la primera de las noticias... ...cofrades de esta semana... ...nos lleva también... ...a esas visitas... ...que el Obispo de la Diócesis de Málaga... ...está desarrollando... ...en nuestra ciudad de Antequera... ...también en los diferentes... ...anejos... ...y que bueno... ...en este caso... ...coincide además... ...con las prioridades pastorales... ...que se han presentado... ...este pasado fin de semana... ...verdad don Antonio... ...que nos podéis contar... ...al respecto de estas prioridades... ...para este curso... ...vamos a empezar primero... ...por la presencia del Obispo... ...en visita pastoral... ...porque es también... ...un momento histórico... ...en el que ya hacía algunos años... ...en el que... ...el Obispo no hacía... ...la visita pastoral... ...y... ...y tenemos la suerte... ...como Pedro visitaba... ...y Pablo Bernabé... ...y los apóstoles... ...a las distintas comunidades... ...la presencia del Obispo... ...la presencia del Obispo... ...que es... ...sucesor de los apóstoles... ...que viene... ...a animarnos en la fe... ...a mantenernos en la unidad... ...y a que crezcamos... ...en la caridad... ...esto es un gran regalo... ...sin duda ya... ...ha recorrido algunas parroquias... ...concretamente la Trinidad... ...la más Bobadilla... ...Bobadilla Estación... ...Bobadilla Pueblo... ...Carta Ojal... ...ha estado en San Miguel... ...y en San Juan... ...mañana Dios Mediante va... ...a San Sebastián... ...y así... ...sucesivamente pues irá... ...realizando... ...un calendario... ...que viene a llegar hasta... ...el mes de noviembre... ...la visita... ...la presencia del Obispo... ...entre nosotros... ...es un gran regalo... ...y es un gran gozo... ...tenerlo... ...entre nosotros... ...y tener la cercanía... ...de nuestro Obispo... ...que también estuvo... ...presidiendo la... ...la misa estacional... ...por la mañana... ...el día de la Magna... ...el día 10... ...presidió con mucho gusto... ...y también nos dirigió... ...unas palabras... ...muy, muy, muy... ...sentidas y muy bonitas... ...por eso acojamos... ...y preparemos... ...las distintas parroquias... ...pues acojamos... ...pues la presencia... ...de aquel que viene... ...como sucesor... ...de los apóstoles... ...es una forma de acercar... ...verdad... ...también la iglesia... ...la figura del Obispo... ...a todas las personas... ...que viven su día a día... ...hacen... ...bueno pues... ...en este caso... ...bien están en catequesis... ...bien están en cofradía... ...en las diferentes cáritas... ...forman parte de la iglesia... ...en general... ...son visitas muy especiales... ...por ejemplo las de mañana... ...en San Sebastián... ...¿cómo será aproximadamente... ...el cronograma que hay previsto? ...pues concretamente... ...es un cronograma... ...es un cronograma... ...vendrá... ...pues a las cuatro y media... ...de la tarde... ...en el que se le recibe en la puerta... ...y se le da a besar el crucifijo... ...y se le da... ...a tomar agua bendita... ...immediatamente después pasa... ...al Sagrario a... ...a rezar... ...un ratito en silencio... ...y inmediatamente pasamos al altar mayor... ...en el que se le da propiamente... ...la bienvenida... ...a la parroquia... ...a partir de ahí... ...pues en torno a las menos cuartos... ...pues... ...procederemos... ...a visitar... ...dos enfermos... ...cerca de la parroquia... ...y... ...y después... ...cuando... ...regresamos... ...pues... ...tendrá con el Consejo Pastoral... ...pues una merindita... ...como no... ...el bien me sabe... ...y el... ...y el Ángel Oruno... ...pueden faltar... ...pues... ...de... ...de la mesa... ...bueno... ...es una forma también... ...de toma de contacto... ...con... ...con la gente... ...y con el Consejo Pastoral... ...después se suele poner él... ...pues... ...como una media hora... ...en el confesionario... ...a confesar... ...para que... ...que quiera acercarse... ...se acerque a confesar... ...y después celebra... ...la Santa Misa... ...la Eucaristía... ...no, perdón... ...después de la confesión... ...tiene un encuentro... ...con todos... ...con todos... ...con todos los grupos de la parroquia... ...con todos los fieles de la parroquia... ...en torno a las siete... ...para que en torno a las siete y media... ...pues podamos celebrar la Eucaristía... ...pero primero ha habido un encuentro con todos... ...y él le dirige unas palabras a todos los grupos... ...y a todas las cofradías... ...y a todos los miembros de Cáritas Parroquial... ...a las catequistas, a todos... ...a los religiosos que están en el entorno de la parroquia... ...pues también... ...bueno pues será mañana por la tarde... ...nos vamos a ir en breve a publicidad... ...pero antes tenemos algunas imágenes... ...que queremos compartir con todos ustedes... ...porque este pasado sábado en el Paseo Real... ...la cofradía de abajo... ...pues también participaba de ese bien me sabe... ...por la paz... ...nada más y nada menos que hasta 18 metros... ...de este dulce típico antequerano... ...el bien me sabe que se realizó... ...en este entorno del Paseo Real... ...donde bueno pues ya pueden ver... ...se disfrutó... ...pudieron disfrutar muchos vecinos de la ciudad... ...también de la comarca... ...Pío Bien fue la empresa encargada de realizar... ...este dulce... ...con la colaboración de diversas empresas... ...también del Ayuntamiento de Antequera... ...y los miembros de la Archicofradía de la Paz... ...eran los encargados... ...de bueno pues instalar barra... ...y tuvieron servicio de barra bar... ...de cocina... ...durante la tarde noche... ...porque hasta las dos de la madrugada... ...se prolongó la actividad... ...en el Paseo Real... ...y bueno pues también recaudar beneficios... ...para sus proyectos... ...que llevan a cabo... ...en este caso desde la cofradía de abajo... ...un bien me sabe que pudieron degustar el sábado... ...tras el viernes... ...poder conocer el cartel... ...de la Archicofradía del Rosario... ...un cartel que ya se ha presentado... ...fue desvelado... ...por el prior del convento de Granada... ...profesor y responsable... ...del Archivo Dominico en Andalucía... ...el padre Antonio Larios... ...un cartel que en este sentido... ...ha sido realizado... ...por Andrés Tristán... ...granadino afincado en Málaga... ...y que bueno pues también cuenta... ...con una larga trayectoria profesional... ...a sus espaldas... ...un cartel... ...que ya anuncia... ...que se acerca el mes de octubre... ...el mes del Rosario... ...ahí lo tienen... ...y que el próximo miércoles... ...arrancará con el Triduo... ...en honor a la Virgen del Rosario... ...y el domingo 9... ...será cuando salga en procesión... ...por las calles de Antequera... ...pues nosotros vamos a hacer... ...un breve descanso... ...y a la vuelta... ...vamos a contarles ya las prioridades... ...del curso pastoral... ...con el arcipreste de Antequera... ...así que será enseguida... ...no se vayan... ...pues continuamos... ...en esta noche de Hermanaco... ...tenemos como primer invitado... ...a don Antonio Fernández... ...arcipreste de Antequera... ...hemos hablado... ...de notas de actualidad... ...que están teniendo lugar... ...en estos días... ...nuestras cofradías... ...y precisamente este pasado fin de semana... ...lo adelantábamos anteriormente... ...se han presentado... ...las prioridades pastorales... ...para este curso... ...que ya ha comenzado ¿verdad? Efectivamente... ...don Guillermo Tejero... ...y don Pedro Leiva... ...uno laico... ...y otro sacerdote... ...don Guillermo... ...pues vinieron a Antequera... ...a presentar las prioridades... ...pastorales... ...que desde... ...la diócesis... ...se nos presenta... ...para profundizar... ...y caminar... ...en este curso pastoral... ...2022-2023... ...en el que... ...concretamente... ...hay tres prioridades... ...con medios... ...y con acciones... ...en primer lugar pues... ...la idea... ...de caminar juntos... ...como laicos... ...pues... ...que fuimos... ...consagrados... ...por el bautismo... ...caminar juntos... ...darle... ...pues... ...relevancia... ...e importancia... ...a los consejos... ...pastorales... ...parroquiales... ...e incluso... ...del sínodo... ...de la fase... ...que se celebró... ...en el arciprestago... ...también... ...fue... ...muy importante... ...la idea de... ...de saber... ...qué es lo que hacemos... ...unas parroquias y otras... ...y ayudarnos unas a otras... ...lo tanto... ...profundizar... ...en el sentido del laicado... ...a partir del congreso... ...que hubo... ...para los laicos... ...con un primer anuncio... ...y acompañamiento... ...creando... ...pues... ...procesos... ...de... ...de encuentros con el Señor... ...y al mismo tiempo... ...pues... ...acompañándolos... ...para que vayan... ...creciendo... ...de día en día... ...y una segunda prioridad... ...pues... ...algo que... ...está ahí... ...siempre presente... ...ser... ...cristianos... ...en el... ...espacio público... ...me acuerdo... ...yo un tiempo... ...que el cristiano... ...estaba como... ...acomplejado... ...que le daba fatiga... ...decir que era cristiano... ...no... ...y cada uno... ...tiene que dar... ...razón de su fe... ...y de su esperanza... ...allí donde trabaja... ...allí donde vive... ...allí donde... ...y en esta segunda prioridad... ...seguir profundizando... ...en la renovación... ...de la pastoral familiar... ...que es muy importante... ...quizás se abunda mucho... ...en la pastoral con los niños... ...eh... ...para la iniciación cristiana... ...pero... ...también hay que acompañar... ...a la familia... ...y más... ...en estos tiempos difíciles... ...que estamos... ...viviendo... ...y la tercera prioridad... ...fundamentalmente... ...es... ...la parroquia necesita... ...una conversión pastoral... ...en corresponsabilidad... ...y en misión... ...estas parroquias... ...en Europa en general... ...se están envejeciendo... ...necesitamos... ...esos cambios... ...generacionales... ...que son muy necesarios... ...que son muy importantes... ...porque... ...ahí va... ...en juego... ...el futuro de la iglesia... ...no... ...completamente... ...bueno pues... ...son prioridades importantes... ...con las que ya se pone en marcha... ...verdad... ...del curso... ...cada una de las parroquias... ...de los objetivos... ...que se marcan importantes... ...por cierto que aprovechándole... ...que le tenemos por aquí... ...tenemos novedades... ...también en cuanto... ...al proceso... ...electoral... ...dentro de las diferentes... ...cofradías y hermandades... ...de nuestra diócesis... ...porque se ha lanzado... ...verdad... ...un decreto... ...una... ...bueno una norma... ...verdad... ...en la que... ...se modifica un poquito... ...esa forma de acceder... ...a ser hermano mayor... ...o teniente hermano mayor... ...de una cofradía... ...que recordemos... ...es necesario ya... ...a partir de ahora... ...tener una formación... ...ya es obligatorio... ...o sea que ya... ...no admiten... ...a un candidato... ...a presidente... ...o vicepresidente... ...si no tienen... ...los estudios... ...teológicos... ...es verdad que ha habido... ...un poco de revuelo... ...este verano... ...a terciado de agosto... ...que es... ...un mes inábil... ...y... ...justamente ayer... ...concretamente... ...fue cuando... ...se recibió... ...un escrito... ...en el que se retoma... ...lo que anteriormente... ...que habían dicho... ...que se había... ...agotado... ...pues se retoma... ...un poco... ...la reflexión... ...eh... ...a través del catecismo... ...el estudio... ...a través del catecismo... ...esto me tendré que... ...reunir con la... ...presidenta de... ...de la agrupación... ...de cofradía... ...porque es algo que... ...ataña a los directores espirituales... ...de cada cofradía... ...desde la agrupación de cofradía... ...se podrá ofertar... ...siempre y cuando hay que inscribirse... ...inscribirse a eso... ...y por otro lado... ...aquellos que ya... ...no puedan... ...porque se pondrá... ...un día y una hora... ...evidentemente... ...un día y una hora... ...hay que poner... ...aquellos que no puedan... ...se las tendrán que buscar... ...con su directo espiritual... ...correspondiente... ...yo no puedo optar... ...a la carta de cada uno... ...y en el horario de cada uno... ...o sea... ...nosotros... ...ofreceremos... ...y brindaremos... ...un... ...una formación... ...desde la agrupación... ...para todo... ...el que quiera venir... ...y pueda venir... ...y aquel que no pueda venir... ...pues... ...que lo haga... ...con su directo espiritual... ...pero creo que lo mejor... ...lo mejor... ...lo mejor... ...es la escuela teológica... ...que aquel que pueda hacer... ...el esfuerzo... ...que lo haga... ...la escuela teológica... ...es lo mejor... ...y todos salen... ...muy contentos... ...y muy enriquecidos... ...de esa formación... ...o sea... ...que es lo que tú... ...yo te diría... ...pues... ...recomiendo la formación... ...de la escuela... ...teológica... ...el que no... ...pues están dando... ...esta otra oportunidad... ...vale... ...lo vamos a intentar... ...organizarlo... ...desde la agrupación... ...de cofradía... ...pero habrá un día... ...y una hora... ...aquel que no pueda... ...ese día... ...y esa hora... ...se la tendrá que buscar... ...con su directo espiritual... ...porque yo no voy a estar... ...detrás de cada uno... ...eh... ...eh... ...hablando precisamente... ...de esa escuela... ...de agentes pastoral... ...que es... ...es un hombre de... ...San Manuel González... ...en estos días... ...ya también está abierto... ...¿verdad?... ...el periodo de inscripciones... ...vamos a... ...aprovechar para recordar... ...hoy en la misa... ...hoy en la misa... ...de apertura de curso... ...propiamente... ...y... ...hoy estamos a andar... ...en la escuela... ...concretamente... ...se pueden apuntar... ...en esta semana... ...están a tiempo... ...totalmente... ...bueno pues desde aquí... ...hacemos esa invitación... ...porque yo creo que es una formación... ...además... ...eh... ...totalmente recomendable... ...no solamente por... ...esa importancia del título... ...sino porque... ...también lo que ahí se aprende... ...pues... ...eh... ...merece la pena... ...muchísimas gracias... ...don Antonio... ...por acompañarnos... ...que vaya bien este inicio de curso... ...gracias a vosotros siempre... ...y nos volveremos a ver pronto... ...estís seguro... ...bueno... ...espero... ...espero si no me... ...si no... ...porque ahora estamos en fase de consulta... ...de nuevo arcipreste... ...o sea que... ...el señor obispo nombrará... ...el podrá renovar... ...o podrá nombrar a otro... ...estaremos atentos... ...y bueno que haya suerte... ...estamos en funciones... ...muchas gracias... ...nosotros vamos a irnos hasta Archidona... ...porque la patrona del municipio... ...en este caso la Virgen de Gracia... ...salía en procesión... ...este pasado mes de septiembre... ...y tenemos imágenes... ...de cómo volvía a su santuario... ...muchas gracias... ...y whereas vamos a irnos hasta. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí tenían como la Virgen de Gracia regresaba hasta su santuario y precisamente las hermandades de la comarca van a tener también un papel principal muy importante durante la celebración de la Expo Cofrade de Bobadilla Estación, que llega a su séptima edición, son las invitadas hoy en nuestro espacio del Cofrade de la Semana. Las Cofrades de la Semana, que en este sentido son miembros de la Hermandad de los Dolores de Bobadilla Estación. Muy buenas noches. Buenas tardes noches. Tenemos a Lulara, coordinadora del evento y mantenimiento, y me acompaña también Paqui Vázquez, coordinadora de actividades, y Diana Ramos, presidenta de la entidad local autónoma de Bobadilla Estación. Diana, qué alegría el poder hoy tener este despliegue aquí también en nuestro programa de Hermanaco para dar a conocer una actividad que decimos séptima edición, pero que ya ha calado fuerte entre los vecinos de Bobadilla Estación y más allá, ¿verdad? Pues sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Antonio Jesús, por darnos la oportunidad de volver a estar aquí con vosotros para contar una pincelada más, digamos, de todas las actividades que desarrollamos allí en Bobadilla Estación y, cómo no, pues para esta exposición de arte Cofrade que cada año se va superando. Así es, va creciendo. Yo recuerdo cuando hablábamos en Hermanaco de sus primeras ediciones, que estaba, bueno, pues germinando, ¿no?, este proyecto. ¿Quién os lo iba a decir, eh?, hace algunos años que esto iba a llegar al nivel que ha cogido. La verdad es que nadie, pero bueno, va, va subiendo, va subiendo. Para la edición de este año ya tenemos cartel, ¿verdad?, que se presentaba hace algunos días, luego un cartel muy especial y que también se presentaba en la plaza de Bobadilla Estación. Sí, en la plaza que inauguró Diana en la Expo del año pasado, la plaza de la Constitución. Lo ha realizado Bernabé Fernández, cabalga entre Murcia y Bobadilla y también lo tendremos este año en la Expo. Así es, tenemos imágenes de esa presentación del cartel que además quisisteis que fuera muy participativo, ¿verdad?, que fueran muchas las personas que participaran de este acto. Queridos vecinos, amigos, familia. Sí, bueno, Paki fue la presentadora. Paki también. Sí, 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 yo fui la que, vamos, lo presenté y muy bien, estuvo muy bonito, hubo mucha gente y fue un momento muy bonito, sí. Ahí tenemos el cartel que además tiene detalles muy interesantes, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar, Paki, de este cartel? Pues mira, según nos dijo el pintor, pues había intentado plasmar sobre todo algunas cosas de Bobadilla, por ejemplo, se ve como en lo que está abordando, se ve como si fuera el nudo ferroviario de Bobadilla Estación y él nos dijo algunas cosas, por ejemplo, se ve en una de las esquinas como se ven unos faroles y esos faroles nos dijo él que él lo que quería poner era como un trono, los faroles del Cristo de las Almas que llevamos. Y entonces, pues, todas las cositas que lleva el cartel son cosas relacionadas con la Semana Santa, con la Expo y con el arte cofrade. Al final, todo lo que aúna, ¿verdad?, es esta actividad de la exposición de arte cofrade, en la que, bueno, pues también tiene ese protagonismo, ¿verdad?, la devoción a la Virgen de los Dolores, sin lugar a dudas, porque lo organizáis desde la hermandad y que además hace unos días celebrabais su día grande, es también el día de Bobadilla Estación, ¿verdad? Pues sí, la Virgen de los Dolores es nuestra patrona y volvimos a celebrar el día 15 y además se realizó paralelamente una imposición de un fajín de general a la Virgen y le agradecemos desde aquí al general Moreno por esa imposición, por ceder su fajín a la Virgen, al párroco, a don Carlos Julián, que la verdad que está haciendo muy buena labor, estamos teniendo mucha suerte. Aquí se pueden ver imágenes de esa imposición del fajín y eternamente agradecidos por este detalle con nuestra patrona. Así es, imágenes que agradecemos al eco de Bobadilla que siempre comparte a través de su canal de YouTube. Todo lo que sucede en Bobadilla Estación, por ahí nos va manteniendo también informados de lo que allí sucede y es un acto muy importante también para la hermandad, símbolo de la devoción de la Virgen de los Dolores y también de la protección que tiene la Virgen de los Dolores, en este caso a los miembros del Ejército del Aire. También la verdad es que llevábamos muchos años intentando conseguir este acto y estábamos muy contentos. Bueno, pues ahí tienen los momentos de esa entrega de fajín, que es todos los actos previos en sí a lo que Bobadilla Estación va a vivir también ahora en el mes de octubre, el próximo 8 y 9 será el día en el que se celebre la exposición de arte cofrade que vuelve a ser en el pabellón de deportes, ¿verdad? Y está también la colaboración de la entidad local autónoma del Ayuntamiento de la ELA, ¿verdad? Que favorecéis todo, no, Diana, lo que os piden. Pues sí, intentamos adecuar y procurar ceder y de prestar y de colaborar en todo lo que podemos y más porque tú que conoces Bobadilla Estación es verdad que los lugares que tenemos estamos muy limitados pero para estos días, para la celebración de esta exposición, pues el pabellón de deportes municipales se transforma completamente tú nos visitas cada año y tú ves en lo que se transforma, que es que no parece el mismo pabellón se pone como si fuese un pueblo con sus tres calles, pues donde allí se exponen todos desde todos los ayuntamientos las instituciones que quieren allí representarse, cofradías, hermandades, asociaciones parroquiales y talleres artesanos que allí exponen y cada año, aunque cada año se va sumiendo un poquito más pero claro el espacio y por supuesto también es de agradecer la colaboración de la excelentísima Diputación Provincial de Málaga también que se anexa una carpa de 900 metros cuadrados justamente a continuación del pabellón pues para poder celebrar allí todo el certamen musical pues si no sería imposible poder celebrarla y acoger a todos porque es verdad que cada vez son más los participantes que quieren venir y bueno, que yo creo que esto es muy bueno para Bobadilla Estación porque además yo creo que nos estamos convirtiendo en un referente para no solo a nivel de la comarca de Antequera ni de la provincia de Málaga y de Andalucía incluso ya a nivel nacional se puede hablar Bueno, pues una exposición de arte cofrade que va teniendo cada vez más ese protagonismo esa capitalidad en el ámbito de las muestras cofrades y que para esta ocasión, Lu, seguís sumando, ¿verdad? Estamos viendo imágenes del pabellón en la edición del pasado año todos con mascarilla porque recuerdo que además se hizo bajo protocolo de seguridad porque todavía el COVID estaba bastante latente Protocolo de seguridad, foro limitado, en fin Fue muy diferente Pero para este año, ¿cuántos están? ¿Van a participar? ¿Y qué empresas y hermandades van a colaborar? Pues este año contamos con más de 60 cofradías, con asociaciones, con grupos parroquiales Me voy a archivar un poquito, pero vamos, es que tengo la cabeza ya un poquillo Es sustitución de Andalucía, un cofradio de emprendimiento de Málaga, por ejemplo viene la Asociación Parroquial Perdón y Trinidad la agrupación de cofradios de Archidona, que no ha venido nunca este año si viene la Asociación Parroquial de San Sebastián de Algarrobo el acuartelamiento aéreo, como novedad que lo tenemos este año la Asociación de Bobatas también viene este año La Roda de Andalucía, Algarrobo, ya las que nos suelen acompañar siempre Poquito a poco rompiendo fronteras, ¿verdad? Ya no solamente os limitáis al corazón de Andalucía No, ya Murcia también, sí, ya vamos sumando En este apartado, ¿qué profesionales vamos a poder también a encontrar dentro de los diferentes estados? Imagineros, ferrería, bordadores, astret, orfebrería, en fin Llama mucho la atención y sobre todo al visitante, ¿verdad? Porque muchos de ellos en el estado... Realizan su trabajo, ¿verdad? Podemos ver bordar, podemos ver realizar imágenes en ese momento in situ Y eso también llama la atención de las personas que visitan, ¿verdad? La Expo Sí, la verdad es que es llamativo encontrarte un imaginero, por ejemplo tallando una escultura en medio de todo el pueblito cofrade que montamos También lo de los inciensos, que hacen su muestra de inciensos, tienes cartas de inciensos Luego viene también de Vélez Málaga, ¿cómo se llama este hombre? El que hace el ajo bacalao, lo hace en directo Ajá, que es plato típico también Exactamente También lo hace ahí en directo Eso, orfebrería, orfebrería es que no suelen hacer mucho, a ver, exponen y demás Pero no sabes que la plata trabajada en directo como que no se puede Es más complicado Exactamente Pero después es lo que, vamos, bordando, tallando Sigue creciendo también, entonces, el número de profesionales y de hermandades que van a poder exponer, ¿no?, en esta muestra Seguimos, seguimos Este año contamos con dos banditas más también para el certamen Y poquito a poco vamos subiendo A ver, el siguiente Bueno, pues, vais poniendo el listón alto, ¿eh? Sí, sí En este sentido hablamos de esas zonas de stand muy importantes Pero como bien decía Lu, también tenemos el acompañamiento de bandas, ¿verdad? Que también desarrollan un certamen que podríamos definir como un maratón de bandas Porque prácticamente están durante todo el sábado y el domingo, ¿verdad? Exactamente, sí Este año contamos con 22 bandas, dos más que el año pasado Y todo el tiempo, desde que se inaugura la expo, están todo el sábado tocando Y todo el domingo también tocando O sea que van a venir bandas nuevas, como puede ser este año como novedad Tenemos la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Sol También tenemos la banda de cornetas y tambores de Tras Caídas de Sevilla Y luego las bandas que nos acompañan, que nos han acompañado otros años Como la banda de Samarrilla de Málaga También la banda de Coronación y Lágrimas de Campillos O sea que vienen algunas nuevas y también otras las que nos acompañan todos los años ¿Qué importante es eso? Porque no es solo que se sumen, sino de las que ya van Al igual que profesionales o hermandades que ya acuden, que repitan, ¿verdad? Eso es también buena señal Siempre que se repite es porque ha gustado Y nosotros encantados, cuanto más mejor Vamos a tener que aumentar el año que viene ya el tiempo Para poder dar cabida a todas, ¿verdad? En este caso hablamos de certamen de bandas Pero el año pasado incorporabais también otro elemento más musical Que era la saeta ¿Contaréis también este año con saeteros? Exactamente Este año también tenemos un certamen de saetas En el que van a cantar Evaristo Cuevas e Isabel Guerrero Y cada día van a un día cantar uno el sábado Y otro día el domingo el otro Y va a estar muy bonito Vamos, como el año pasado, pero se va a ampliar un poquito más Pues vamos a seguir hablando de esta muestra de arte cofrade a continuación Pero yo no sé si habéis tenido oportunidad Porque no paráis En estos días de organización de ir a Villanueva del Trabuco Donde allí hace unos días salía en procesión su patrona también Que es la Virgen de los Dolores Y tenemos precisamente imágenes de esa procesión Que vamos a compartir a continuación ¡Gracias! 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 Bueno, luego también vamos a tener los incenciarios del Hoja que bueno, ellos vinieron ya también el año pasado y luego también vamos a tener la representación de la pasión viviente de Cajiz también una novedad que vamos a tener este año Bueno, pues son actividades que se van a desarrollar, verdad durante el sábado el domingo también en esa zona de exposiciones, ¿verdad? Y que además se suma a un evento muy importante que va a ser también novedad porque los titulares de vuestra cofradía, Lu, van a estar también presentes durante esta expo de Arte Cofrade, con un hecho muy importante, ¿verdad? Sí, el domingo contaremos con la misa de campaña que la oficiará don Antonio, que ha estado aquí antes donde todas las cofradías tienen que participar de la ecualistía todo el mundo está invitado, puertas abiertas no hay restricción este año y allí estaremos Y después cita también con el Cristo de las Almas, ¿verdad? Tenéis cita, ¿no? Una guardia especial que se lo va a hacer al Cristo Bueno, al nuestro, al nuestro no, porque no podemos sacarlo, no tenemos permiso para sacarlo pero sí, este año vienen los Bepamas y harán una muestra de las guardias que ellos hacen con sus cofradías vinculadas Ahí tenemos precisamente a vuestros titulares en el interior de la parroquia porque hay que recordar que toda esta actividad se hace también por y para ellos, ¿verdad? Para todos los proyectos que tenéis dentro de la hermandad, ¿qué proyectos os encontráis actualmente inmersos? En el palio, seguimos inmersos todavía en el palio También tenemos el columbario del cementerio que bueno, hemos propuesto hacer un columbario columbario Porque hay que recordar que el cementerio de Bobadilla Estación lo gestiona, ¿no? Sí, lo gestiona la hermandad también Entonces estamos como eso haciendo un columbario para todo el caque que quiere incinerar a sus restos pues que lo pueda tener allí y nada, los enseres y arreglándolos y demás Los gastos de conservación que también se generan durante el año ¿en qué horario se va a hacer esa demostración de las guardias al Cristo? Pues eso se va a hacer el primer día el sábado, el día 8 en el momento que se inaugure la expo a continuación entra una banda a tocar y ya se va a hacer lo que es la guardia al Cristo que este año la vamos a hacer con una cruz esa cruz es la que cuando sacábamos al abuelo utilizábamos esa cruz y vamos a llevar este año la cruz para hacer la representación luego esa cruz también la que estará en el stand que ponemos nosotros allí el de Nuestra Señora de los Dolores y Cristo de la Alma y luego también esa cruz la vamos a utilizar bueno, todos los años se utiliza para la misa de campaña Bueno, pues estaremos también atentos a esa actividad que se suma también a todo el calendario de actividades que tenéis previsto y bueno, repasando actividades que tienen lugar en nuestra comarca tenemos imágenes precisamente de la festividad de la Virgen del Amor y la Sangre de Archidona que se ha celebrado durante estos días se ha celebrado septenario en su templo patronal del Nazareno de Archidona y de esta forma estaba a veneración la Sagrada Titular y nos quedamos en Archidona porque también el día 15 de octubre tenemos cita con la cofradía de la Pollinica realizarán salida extraordinaria de su Sagrado Titular a partir de las 6 de la tarde y en esta semana se ha presentado su cartel un cartel que ha sido realizado por Ricardo Arjona y que bueno, pues es el que ven en pantalla la próxima semana daremos más detalles de este acontecimiento que va a tener lugar también en Archidona en los próximos días y nos vamos a ir también hoy hasta Campillos porque la agrupación de cofradía ha informado ya que Francisco Salvador González será el encargado de pregonar la Semana Santa de Campillos de 2023 es hermano de la Archicofradía del Santo Entierro de la localidad y médico de profesión actualmente trabaja en el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena por lo que ya se van también conociendo esos nombres para la Semana Santa del 2023 que bueno, pues ya regresa con más normalidad ¿verdad? la de 2022 ha sido la de volver a encontrarnos hace otro año pero sí, sí también esos detalles se preparan para vuestra expo ¿verdad? que supongo que el año pasado hablábamos que era con más restricciones y este año con un poquito de más normalidad no, este año normalidad total este año restricciones ya ninguna contamos con Barra este año también que el año pasado no pudimos contar con ella por el tema foro y ya sin COVID como yo digo ya no hay COVID así es no hay que bajar la guardia pero con seguridad podemos volver a disfrutar esa Barra Bar que la trabajáis los miembros de la cofradía no, es externa pero si instala dentro de la carpa cedemos ese espacio para la Barra pero es externa externa a la hermandad ahí nosotros ya la tenemos que nos quedaba coger la Barra también Antonio no se puede pero sí contamos con Barra este año ya sí tomar algo fresquito allí mientras se ve la actuación el año pasado nos la pidieron mucho pero es que ya te digo con el tema restricciones no se pudo y este año ya Dios mediante sí bueno pues desde por la mañana el sábado desde por la mañana hasta el cierre y el domingo hoy es lo mismo desde las 10 y media hasta el cierre 7-8 aproximadamente sí seguramente vamos a estar abierta todo el tiempo que esté abierta la Expo el día 8 y el día 9 sí pero a qué hora cerramos el domingo empezamos el sábado desde las 12 de la mañana con la inauguración de la Expo hasta las 12 de la noche y luego el domingo desde las 10 y media de la mañana que empezamos con la misa de campaña que va a ser oficiada por el arcipreste de Antiquera don Antonio Fernández como ha dicho Luz hasta las 8 de la tarde aproximadamente o sea que los dos días abierta la barra todo el tiempo que esté abierta la Expo bueno pues van a ser días importantes de un evento que hay que recordar Diana que ya es de singularidad turística provincial pues sí ya tenemos algo más que engrosar al currículum de la ELA de Bogadilla esta acción y gracias al trabajo que lleva desarrollando la hermandad cuando sus comienzos en el año 2015 se comenzó con la primera edición de esta Expo Arte Cofrade pues a finales del año pasado de 2021 ya se presentó toda la documentación la diputación y nos han dado la denominación de fiesta de interés turístico provincial que bueno es un como digo viene a engrosar un poquito más intentamos hacer un poco más atractiva Bogadilla Estación y con este tipo de eventos lo estamos consiguiendo puesto que Bogadilla Estación como sabéis es un núcleo urbano con apenas 1200 habitantes y cuando llegan este tipo de eventos pues la población vaya las previsiones para este año es que nos visiten alrededor de unas 12-15 mil personas con lo cual se multiplica por unos cuantos números más la población que tenemos allí digamos perenne y bueno pues muy contentos por esta declaración porque nos va a servir pues para tanto participar en esa promoción del territorio como para que diputación pueda acoger esta exposición para esa promoción del territorio para promocionarla y para que sea lo más atractiva turística posible y con los consiguientes pues beneficios de que más visitas más turismo se mueve la economía de hecho se han alquilado casas esos días con todo el movimiento de todas las agrupaciones los representantes los artistas las bandas todos los que nos van a visitar pues eso supone un incremento en todo como es lógico y eso se traduce pues claro en todos los negocios que allí tenemos en Movadilla Estación así que muy contentos por esta expo por todo lo que nos está trayendo de bueno por esa declaración de fiesta de interés turístico provincial y muchas gracias a todos los que como vosotros que nos dais la oportunidad de estar aquí con vosotros y promocionarlo un poquito más bueno pues es una expo que ya las entradas están a la venta no sé si se pueden ya adquirir por adelantado si no hay en taquilla también se pueden comprar qué precio dónde las pueden adquirir el precio es 7 euros hasta desde los 12 en adelante los niños menores de 12 años no pagan y cómo se llama la página Paqui pues la entrada es muy fácil se pueden adquirir anticipadamente por internet una plataforma que tenemos que se llama Vivitix si no también la puedes sacar el día 8 y 9 allí en la puerta de la expo y también en todos los establecimientos de Bobadilla Estación en cualquier establecimiento de Bobadilla tenemos las entradas y se pueden sacar bueno pues es que el tema logístico es de ella yo te mando a Moquebonte yo te monto lo que tú quieras pero la logística es bella este año tenemos como novedad que los niños no van a pagar o sea sería 7 euros por día para los mayores de 12 años los menores de 12 años los niños no pagan porque entendemos que somos una hermandad y eso lo hemos tenido en cuenta de que los niños este año pues no van a pagar el año pasado por ejemplo pues como teníamos limitado el aforo pues sí pero este año ya lo vamos a dejar libre entonces otra cosita que también pues mira hay que destacarlo bueno pues desea a los que sea todo un éxito que bueno pues se siga sumando como estáis desarrollando en estos años que cada vez pues el nombre de Bobadilla Estación suene y la gente también piensa en la expo de arte cofrade que se organiza en estas fechas así que muchísimas gracias por acompañarnos y que vaya todo muy bien estaremos muy atentos y te esperamos muchas gracias a vosotros nosotros vamos a irnos ahora hasta nuestra capital porque también en estos días se viven momentos históricos este pasado sábado la Virgen del Gran Poder salía de forma extraordinaria por las calles de Málaga tras celebrarse también una función principal en la catedral y os compartimos algunas imágenes de la misma la Virgen del Gran Poder 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 ¡Gracias! 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 La Casa Hermandad permanece en las puertas de su oficina abiertas este viernes en horario de 7 a 9 de la tarde y el próximo lunes también de 7 a 9 para presentar candidaturas porque arranca de nuevo su proceso electoral. Está previsto que el cabildo de elecciones sea el 4 de noviembre de 7 a 10 de la noche. Además, la Virgen de la Salud regresa tras sus labores de conservación en el taller municipal de restauración del Ayuntamiento de Antequera que han dejado durante estos días, como pueden ver, el camarín vacío. Para lo cual se ha organizado una veneración especial en la parroquia de Santiago que transcurrirá este sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde al término de la misa. Asimismo, a las 12 del mediodía se realizará rezo del ángelos. Y este domingo, a las 12 de la mañana, la Asociación Belenista de Antequera Noche de Paz celebrará la misa en honor a su patrón San Francisco de Asís en la Iglesia de San Pedro. En Archidona, la Cofradía de la Apollinica celebra este sábado la festividad de Nuestra Señora de la Victoria a las 7 y media de la tarde en la Iglesia de la Victoria con rezo del rosario, Santa Misa, Canto de la Salva y Besamanos. Asimismo, la imagen va a estar expuesta en Besamanos desde este viernes y el sábado en horarios de 11 a 2 y de 6 a 9. Y además, este sábado a las 8 y media de la tarde en Villanueva del Rosario tendrá lugar la procesión chiquita de la Hermandad Patronal con el acompañamiento musical de la agrupación musical Saucedeña. Posteriormente, el domingo, la banda ofrecerá un concierto a las 6 y media de la tarde y a las 7 será el pregón de Andrés Ramos Ayala. Y es que llega, como no, el mes de octubre, mes del rosario en Antequera, el próximo miércoles dará inicio el triduo en honor a la copatrona a la Virgen del Rosario. Y vamos a seguir hablándoles de música cofrade. Iniciamos ya nuestro espacio dedicado a ello de minutos musicales que esta temporada lo vamos a dedicar también a la procesión magna. Y esta sección de esta temporada la iniciamos con el acompañamiento musical que abría la procesión magna de Antequera el pasado 10 de septiembre. Les hablo de la agrupación musical La Estrella de Jaén. Y tenemos conexión con uno de sus responsables, con José Manuel Molero, que le tenemos a través del Skype, conectado ya también a nuestro programa. Muy buenas noches, José Manuel. Bienvenido. Muy buenas. Bueno, una agrupación musical que participabais el pasado 10 de septiembre en la magna de Antequera. ¿Cómo vivisteis la experiencia? ¿Cómo acogisteis el participar de este hecho histórico? Pues la verdad es que muy bien. La banda estuvo muy contenta de haber participado en esta magna. ¿Vale? Donde tuvo una acogida bastante grande y donde después, el día 17, pues volvimos a la salida de la patrona también. Y vais abriendo, ¿verdad?, de esa procesión magna durante la cual, bueno, pudimos escuchar, por ejemplo, al llegar a la plaza de San Sebastián, ese toque de clarines en torno a también la patrona Santa Eufemia, que supongo preparasteis también, ¿verdad?, para la ocasión. También se preparó Lágrima de San Pedro, ¿vale?, para la ocasión, para poder coger y acompañar a Santa Eufemia. Aproximadamente en la actualidad, José Manuel, ¿cuántos miembros conforman vuestra agrupación musical? Aproximadamente unos 100 componentes. Bueno, hablamos de un acompañamiento musical que tenéis esa vinculación también muy especial, ¿verdad?, con la hermandad de Santa Eufemia. Como bien nos indica, el pasado día 17 acompañabais también por las calles de la ciudad en la procesión de las Candelas. Bueno, ¿cómo lo vivisteis desde ese lado, el lado del acompañamiento musical de la banda? Pues la verdad es que lo vivimos muy bien, como te repito, muy buena acogida, donde vimos el calor del pueblo cada vez que tocábamos, como nos aplaudían. Fue muy emotivo, por ejemplo, cuando enlazamos las cinco marchas seguidas, donde la verdad es que la hermandad nos dio en todo momento un aliento muy grande. Bueno, Benís, además, como todas las bandas, ¿no?, del tiempo de la pandemia se disfruta, ¿verdad?, se agradece el poder reencontrarnos. Lo hemos hecho ya este año con la Semana Santa, ahora también con el periodo de glorias. Qué alegría, ¿verdad?, el poder volver a la normalidad. Hombre, la verdad es que parecía que no iba a llegar la normalidad, porque era, por desgracia, empezamos a ver tanta babia de gente falleciendo, tantas personas poniéndose malas, enfermas, tantas restricciones. Entonces, claro, no solamente nosotros, pero sí es verdad que hubo muchas desapariciones de parte, por ejemplo, de tema de floristería, tema de celería. Y, claro, no llegábamos nosotros como músicos, pensábamos que esto, cómo íbamos a volver a la normalidad, de qué manera íbamos a volver a la normalidad. Pero, bueno, gracias a Dios, hemos vuelto. Y yo creo que mejor casi que nunca, porque hemos pillado con muchísimas ganas. Bueno, en vuestro caso, desde Jaén, José Manuel, ¿cuánto tiempo formando parte de la agrupación musical Estrella? Pues, bueno, yo era mi segundo paso por la formación musical, pero, bueno, yo empecé otra vez, vuelto, en el 2019, hasta la fecha, y, bueno, fui uno de los que comenzaron este proyecto, allá por el año 96, y, bueno, después la vida me ha llevado por otras formaciones musicales, pero, bueno, he vuelto otra vez a la formación que empecé, que comencé, y, bueno, muy contento, muy, sobre todo, la acogida conmigo, muy buena, y estoy muy contento con la formación, muchísimo. ¿Qué significa para ti ser de la estrella de Jaén? Pues, mira, la vida, por desgracia, ¿vale?, o por suerte, ¿vale?, como la cara me ha llamado, pues te marcan muchos pasos, ¿vale?, te marcan muchos momentos, y para mí la estrella me ha vuelto a abordar esa ilusión por la música, esa ilusión por, como mejor dicho, por la corneta, cosa que ya había perdido, y para mí, tanto la formación musical, tanto su presidente José Manuel Gómez, como mis otros compañeros de dirección, como es David Peragón y Pedro José Godino, pues, claro, me han devuelto otra vez toda la ilusión del mundo, y muy contento y muy ilusionado con esta formación, que cada día somos más, y cada día la estrella va sonando, resurgiendo de lo que tiene que ser una gran formación como creo, y que es. El formar parte de una banda es también formar parte de una familia, ¿verdad, José Manuel?, son muchos los momentos que se viven, hay que tener ese compromiso, ¿verdad?, por parte de todos sus componentes, pero también los beneficios, esas experiencias que se viven, son únicas. Claro, hay una cosa que creo que siempre, no lo suelo decir en los ensayos, es que en los ensayos tenemos que estar concentrados, hay que estar ensayándonos, como nos hemos dicho, para luego representar ese ensayo que hemos hecho, pues poderlo plasmar en la profesión y en los desfiles. Y creo que una vez que ya en los ensayos ha estado más serio, ha estado más técnicamente mirando lo que es las marchas y todo eso, en la calle sí es verdad que hay que disfrutar, vivir cada momento, vivir cada instante, disfrutar como hemos estado haciendo ahí precisamente en Antequera, que nos llevamos un recuerdo enorme, pero enorme, nos llevamos un recuerdo enorme con esas lumbres, que es poco usual que sea en esta fecha y que nosotros nos llevamos mucho, muy buena sensación de boca, muy buena. Bueno, José Manuel, hemos disfrutado de ustedes durante dos semanas, el 10 y el 10 de septiembre, pero ¿a dónde tenemos que ir a escucharos en las próximas semanas? ¿Dónde tenéis previsto actuaciones próximamente? Bueno, pues sin ir más lejos ahora este sábado, día uno tocaremos en Martos, ¿vale? Y si Dios quiere y no pasa nada, también tocaremos la próxima magna que hay en Vélez, Málaga, el sábado 15, donde formaremos parte de unas grandes bandas que van por allí, pues estaremos por allí nosotros también en Los Vigías, cuya hermandad salimos nosotros el Viernes Santo por los dancios. Una hermandad también con mucha historia y mucha devoción, sin lugar a dudas. Pues enhorabuena, José Manuel, por todo ese trabajo que desarrolláis desde la agrupación musical La Estrella de Jaén. Nosotros encantados de poder dar a conocer también vuestra labor a todos nuestros espectadores y ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa para también contarnos vuestro día a día, estoy seguro que hablaremos en más ocasiones. Que paséis una buena noche. Igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a quedarnos precisamente con la música de la agrupación musical La Estrella de Jaén, que de esta forma sonaba tras los pasos de Santa Eufemia el pasado 17 de septiembre. Os agradezco como siempre que estéis ahí y como siempre os digo, que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!